... totalmente ese rumor y ese chambre que había creado la estructura Salgado. Es lamentable que juegue con la necesidad de la gente. Es lamentable que no solamente me ataquen a mí, sino que ataquen a mi familia. El día de ayer conocimos una mentira más de la estructura Salgado, cuando el coronel Espinosa, que fue un empleado de la alcaldía, y es un empleado actualmente del señor Salgado, contrato a una abogada para que vaya a la Fiscalía, dice que a demandarme por enriquecimiento ilícito. Es una mentira más de los señores Salgado. Ahí también manifiestan que tengo una hacienda de 80 manzanas. Es totalmente falso y yo me someto a la justicia, me someto al escrutinio público. Es más, yo invito al señor Salgado de que demos una conferencia de presa juntos y que mostremos los bienes con los cuales hemos ingresado a las administraciones públicas. Es cuánto tenía él cuando era soldado, soldado raso, ¿verdad? Y cuánto tenía Miguel Pereira cuando ingresó a la política. Y hagamos totalmente público los ingresos y los patrimonios de cada quien. A ver quién es que se hizo millonario durante las administraciones públicas de la alcaldía municipal de San Miguel. Pero entonces, lo que nos ocupa ahora es básicamente acá mostrarles a ustedes toda la harina que se tiene y por qué la estamos trasegando a bolsas plásticas. Porque esto es de papel y cuando le cae agua, le cae aceite, automáticamente se daña la harina. Cuando armamos el paquete, lo lanzamos a los camiones y la bolsa de aceite se derrama sobre esto, ya perdimos la bolsa de harina. Entonces, por eso lo estamos empacando en bolsas plásticas, para garantizar de que llegue en óptimas condiciones a la población migueleña. Por eso hemos venido a desventir la estructura Salgado con ese chispe, con ese chambre y con ese pleito. Así que yo les pido a la prensa que después de esta conferencia, haga las imágenes respectivas. Si gustan, esperen el Ministerio de Salud, porque le hemos pedido que vengan, porque siempre nosotros vamos a hablar de frente y con la verdad, de cara a cualquier mentira del señor Salgado. No sé si hay preguntas. ¿Qué es? ¿El Salvador? Ya sabemos qué fue lo que sucedió. Hay un miembro del sindicato, del sindicato político, que durante 15 años que gobernó el señor Salgado, nunca hubo un sindicato en la alcaldía, y justo en los meses que ya se iba, que el pueblo migueleño lo había sacado, él armó un sindicato político que dejó instalado en la alcaldía. Ahora, ellos ingresan con bolsas vencidas, los lanzan sobre la mesa, filman un video, como incógnito, donde se estaba trasegando, y decían que estaba trasegándose harina vencida. Jamás entregaríamos una bolsa vencida a la población migueleña. Y por eso he venido aquí a dar la cara y a desmentir esa persona mentirosa. Y, por supuesto, que dentro de la estructura de esa banda de los salgados, también este negro porre juega un papel malévolo, que es hacer este tipo de operaciones. Esta, por ejemplo, vence el 21 de abril del año 2021. y solicito a los medios que pueden pasar después de la conferencia a verificar cada una de las de las harinas que tenemos acá en este momento. Muchas gracias. Estamos hablando entonces que la estructura de Salgado ha creado una estructura difamatoria contra su imagen. Tiene toda una estructura difamatoria. Se trata de algo personal también con su familia. Exactamente. Tiene toda una estructura difamatoria. Hay un seguimiento a mi familia, a mi esposa, que más adelante vamos a dar también a conocer esos detalles. Hay toda una estructura de difamación, de mentir. Hay toda una estructura también de comprar empleados dentro de la alcaldía, ¿verdad? De financiarlos para que falsifiquen documentos, para que digan mentiras, mentiras como estas. Ese miembro del sindicato, el negro pobre, solo pudo ingresar a estas instalaciones con ayuda de personal de aquí, de la municipalidad. Y eso solo pudo hacer o con amenazas a los empleados o comprándolos con alguna, comprándoles sus voluntades. ¿En el caso de la demanda que usted se puso el lunes contra un salgado? Ahora, este día, vamos a dejar en esta parte acá, en el transcurso de la semana, yo lo voy a convocar nuevamente para dar detalles sobre eso. Y vamos a ver quién es que se ha enriquecido de la administración municipal, porque nosotros no vamos a andar con mentiras ni con chambres. Vamos a hablar con documentos. El día de ayer, cuando se le pregunta a la abogada en San Salvador, ¿y cuáles son las pruebas que trae? No, no tenemos pruebas. Solo venimos a poner un aviso. O sea, ¿cómo se les ocurre utilizar el órgano jurisdiccional, la fiscalía, solamente porque hoy amanecí, voy a dar un aviso a este, sin ninguna prueba. Pero yo... La fiscalía no ha hecho contacto con usted, precisamente con eso. No, no, yo espero que el fiscal, el fiscal es una persona profesional, la fiscalía se ha caracterizado por la búsqueda de la verdad, no la búsqueda del chambre. ¿Verdad? Entonces, sin embargo, esa denuncia que coloca el señor Salgado de San Salvador, obedece, fíjense bien, obedece a que un día antes nosotros habíamos ido a la fiscalía a presentar acuerdos de consejo, cheques, montos y contratos donde el señor Salgado, siendo y fungiendo como alcalde, trasladó fondos de la alcaldía municipal por encima de los 600 mil dólares, por encima de los 600 mil dólares, a Migueleña de Inversión. Qué casualidad que Migueleña de Inversión trasladó el 100% de esos fondos a TVO. ¿Cómo se llama eso? Bueno, que la misma abogada que fue a la fiscalía que nos ayuda a justificar ese delito. ¿Verdad? Pero vamos a tener más detalles más adelante. Hoy nos ocupa desmentir a la estructura Salgado con el tema de las harinas vencidas. Gracias. Acá le nos acompaña entonces a hacer una ronda para ver los productos. Gracias. 21 de abril del 2021. La fecha de vencimiento. 20 de abril del 2021. Permítame verlo. 20 de abril del 2021 la fecha de vencimiento. 20 de abril del 2021. Una vez más se le cae el circo a la familia Salgado. ¿Pero saben por qué hacen eso? Porque están desesperados. Porque las encuestas no les dan. Yo tuve información de una fuente interna de ellos en donde en la más reciente encuesta que ellos han pasado Miguel Pereira va 15 puntos arriba de ellos sumados todos los elementos de la coalición. Así es que esta elección es una elección por candidato. Es una elección por rostro. Aquí no se está eligiendo presidente de la república. Aquí lo que se está eligiendo es alcalde, líder local y líder municipal. Y yo por supuesto que voy a trabajar con el presidente de la república. Si a mí no me interesan los colores a mí no me interesan las banderas a mí lo que me interesa son los migueleños porque para mí lo más importante son los migueleños. Así es que vamos a ganar un tercer periodo vamos a seguir trabajando por la gente y vamos a vencer siempre la mentira de la estructura Salgado. Hoy este montaje que hicieron de mandar al Negro Porres aquí a hacer este montaje con harinas vencidas y decir que nosotros estábamos empacando las harinas vencidas le salió mal y siempre una característica de Miguel Pereira es dar la cara aquí estoy frente a los medios y por eso los traje y hoy ya en un par de horas he solicitado que venga el ministerio de salud que venga el ministerio de salud a verificar esto porque siempre el pueblo migueleño le voy a hablar con la verdad y de frente. Entonces podemos esperar una campaña sucia anunciada prácticamente. Todos los días van a sacar una mentira más los señores Salgados todos los días en vez de enfocarse en hacer propuestas ellos están garantizando la campaña sucia y la campaña negra pero ya no les creen si tuvo 15 años para hacer obras si tuvo 15 años para administrar la alcaldía y no hizo nada 22 millones de deudas en la administración anterior de los cuales Miguel Pereira ha abonado al banco ha abonado 12 millones de dólares de ese dinero ¿cuánto hubiésemos hecho con 12 millones de dólares nosotros? pero que él se llevó los 22 millones y a nosotros nos ha tocado que pagar la deuda entonces ha sido uno de los periodos más difíciles que hemos tenido además el gobierno tomó la decisión de no entregar el poder a las alcaldías nos ha tocado trabajar con nuestra gente con dificultades financieras pero aún así estamos haciendo calles estamos otorgando becas estamos dando el paquete solidario y estamos transformando la vida de la gente con una agenda social sin precedentes así es que agradezco los medios de comunicación muchas gracias por estar presentes y vamos por la tercera y marquen el rostro de Miguel Pereira porque no importan las banderas lo que importa eres tú muchas gracias gracias gracias